¡BRAVO! Ahí está, vamos, ¿verdad? ¿Qué haces? ¡Cabeza, dame un plama, loco! ¡Ah, bolaje! ¿Qué haces, Ale? ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Arriba esa mano! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Tres chistes así! ¿Qué haces? ¡Cabeza, qué llanta que pelaste, loco! ¡Salomone, dame dos pesos para la PESI, loco! ¡No te ortivees, Salomone! ¡Hola, Tiki! Bueno, vamos, cuenta los chistes. ¡Loco, como a bola todo! Se encuentran dos señores y este es Tiki. Y uno le dice al otro, mi hija se casó con un piloto italiano. ¿Qué haces, viejita? Con un piloto italiano. Y la otra le dice, y el mío, con un vestido de lana. ¡Ah, no! ¡No! ¡Es buenísimo! ¡Lomano, suelto al piloto! Alguno bueno. No lo involucre los chistes malos que los hace mi hijo. Claro. A ver. Bueno, vos, loco. No me desesperes, loco. No me descansé, no te ortivees. Uno de primer acto. Primer acto. ¿Usted sabe, Tinelli, cómo dicen en la zona norte, en el colegio de Champañá, Jesús María y todo eso, careta? ¿Cómo dicen en guarda... En los colegios conchetos. ¿Usted sabe, Tinelli? Vamos con la cumbia lo máximo. Menos mal que llegué hasta esta semana, porque la cumbia la quería hacer, Tinelli. ¿Sabe cómo dice guarda vida ahí en la zona careta? ¿Cómo dicen guarda vida en las zonas conchetas, así en la zona norte? ¿Cómo? Tipo que nada. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Dejálo ahí! ¡Dejálo ahí! ¡Ese está bueno! Bueno, pará. Un primer acto, segundo acto y tercer acto rápido. A ver si lo sacamos. ¿Por qué lugar se puede comer una banana? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, pero primer acto, segundo acto... ¿Por qué lugar se puede comer una banana cabeza si no es por la boca? ¿Por qué lugar? Y por Florida, Bursaco. ¡No, no! ¡Qué bonito! Tiene que hacer la página, Marcelo. Ya la tiene la página. Va a ser una. No, esto me la mandan a showmatchtv.com, así que loco, lo estoy leyendo todo para gente uruguay, de Nueva Alvesia, Carmelo, Colonia, que estamos estrenando. Uno de primer acto. Ya me acuerdo, Cuba. Primer acto. Cansado. Si no te acordás, cada vez que le digo, ¿Pasa algo? Primer acto. No, con uno estamos. Una, un hombre trepando un freezer. Segundo acto. Segundo acto. Mirá la lana. El mismo hombre trepando un, un, otro, una heladera. Primer acto, un hombre trepando un freezer. Segundo acto, el mismo hombre trepando una heladera. Tercer acto. Calle boca. El mismo tipo se trepa el... ¿Cómo? Escalofrío. No, 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 no. ¡Vamos, este! No, no, señores. ¡Vamos, vamos!